Lo que vemos es del plan común pero siempre la parte de la mención se ve al final. Si es que alcanza el tiempo lo veremos. También de la motivación de ustedes. Tienen que participar, se encuentra el Discord, pueden dejar sus dudas e inclusive para materias que son del colegio yo también los puedo ayudar. Por eso utilicen ahí el canal de Discord para comunicarnos de una forma más fácil. Si voy a explicar mucho, la verdad es que la primera clase nos llevamos mucho a lo que era la historia de la química. Para mí una muy buena introducción de que ustedes entendieran de que todo esto viene del átomo, de una cosa muy pequeña y por el método científico. Pero el día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es el átomo. La parte, bueno aquí, de la estructura atómica es, vamos como por acá, teoría, leyes científicas asociadas a la facultad de analizar el enlace químico. Antes de meternos al enlace químico tenemos que ver la clase de hoy que como les digo es la segunda parte del átomo. La clase pasada habíamos quedado con esto que algunos no entendieron muy bien, pero yo se los coloqué ahí un poco más de texto y un ejemplo más claro. Esto puede ser una pregunta muy sencilla que ustedes pueden tener en la prueba, quizá puede hacer hasta su primera pregunta en la prueba de ciencias. Y como lo pueden ver es muy sencillo porque tan solo es una suma. Así que hoy día no va a haber mucho texto ni mucha historia, sino que nos vamos a ir al concreto de poder terminar esta parte de lo que es el átomo para la siguiente clase ver la tabla periódica y todo lo que son los enlaces que ahí entrarían sus tres o cinco preguntas. En fin, como algunos no entendieron, el número atómico y el número másico, como les digo, y es una pregunta muy sencilla, el número atómico será el número de protones. Listo, con eso estamos al otro lado. Mientras que el número másico, que sería el A, es como dice acá, es la suma de los protones y neutrones del núcleo atómico. Para poder determinarlo hacemos esta simple suma y aquí yo les doy un ejemplo. En este caso el X se representa un elemento, mientras que C, como ustedes ven, acá es un más uno, corresponde a la carga. Mientras que el Z es once. Inmediatamente ya tenemos el número de protones. Como dice acá, el número atómico, once. Es igual a los números de protones. Número másico, veintitrés. Y aquí podemos hacer la típica suma. O sea, vemos los neutrones y los electrones. De todas formas, yo planeo hacer una clase de toda la primera unidad. Y ya, como les digo, solamente nos faltaría la tabla periódica y enlaces, que sería la siguiente clase. Y luego ya la siguiente, o sea, la cuarta clase, vamos a hacer muchos ejercicios de estos, sacados de PCUs anteriores, con sus debidas explicaciones. ¿Ya? Así estaríamos matando muy buena parte de lo que es la estructura atómica. ¿Todos se entiendan acá? ¿O alguien todavía tiene dudas de cómo sacar estos cálculos? Me gustaría saber eso, si en el chat pudiera alguien decirme si están vivos bien o mal. Exacto, ahora el número de neutrones se debe restar el número másico menos el número atómico. Tú no cachas, ok. Específicamente, ¿qué es lo que no entienden? También pueden partir por ahí. No necesariamente tienen que entender al tiro. Sé que esto puede ser un poco difícil de condensar al principio. Perfecto para los que tienen todo claro, pero aún así... Gracias por ese follow. ¿Podemos darnos unos minutos para explicarlo o no? Coloquen al tiro sus dudas. Yo lo estoy aquí leyendo. Y los que lo tienen todo claro, si también se les surge alguna duda, estoy acá para ustedes. Ustedes. Vamos a la calculadora. Bien, unos minutos antes de seguir avanzando. Aseguremos esta pregunta de Fisio. Ok, el tema de calcular. Perfecto. Bueno, primero, dando muy importante. Ustedes, aprendanse esto, ¿ya? Tanto que, de forma inmediata, el número atómico que es Z son los protones, y el número másico que sería la suma de protones y neutrones. ¿Por qué les menciono esto? Puede ser una pregunta tan simple como, dígame el número atómico de Z, y ustedes, al tiro, respuesta que ni siquiera tienen que seguir leyendo pensándola. Porque es una respuesta inmediata. Entonces, algunos no entienden muy bien cómo calcular. Vamos a hacerlo de nuevo, y nos vamos a dar unos pequeños minutos. Y así todo nos queda muy claro. Como les digo, primero partimos por Z. Cuando ustedes tengan esta imagen muy en su mente, jamás se los olvide, lo pueden ver en una tabla periódica como se los había mostrado en la clase pasada. Los que recién se unen ahora, no se preocupen, porque en la primera clase, hablé bastante, pero está muy informativa para que ustedes tengan la base de lo que es la química. Así que los invito a ver la primera clase en el canal de FabiMath en YouTube. ¿Ya? Entonces, identificado el elemento, que sería esta X grande, identificamos de forma inmediata el Z, que sería el número atómico, es decir, el número de protones. Tenemos 11 protones, ¿verdad? Yo había dejado acá esto. Luego van a ser clases más interactivas, porque tengo una tableta y puedo dibujarles ahí, pero hoy no. Las protones tenemos 11, que es decir el número atómico. Entonces, ahora vamos a calcular el número de neutrones. Sería 23 menos 11 es igual a 2. Y ahora, electrones. Sería, como el número atómico sería igual para protones y electrones, en este caso tenemos que este elemento tiene una carga positiva, está cargado positivamente. Entonces, significa que el número atómico, que es 11, se le restaría 1, porque está cargado positivamente. Entonces, quiere decir que eso sería 10. ¿Entiendes la C? La C corresponde a la carga. Explicado también en la clase anterior, quizás un poco con más detenimiento, y realicé ejemplos de esto con más detalle. Este es un ejemplo común, pero lo realizamos con cationes y iones. Así que los invito a ver esa clase, ¿ya? Para no trazar más esta sección, dejé ahí la suma para que tengan todo muy claro, les pueden preguntar, o el clásico, díganme el número de electrones de esto, y les van a colocar esta misma imagen que ustedes pueden ver acá. Si ustedes fueron muy deuda, pa, calculan, listo. ¿Qué tomar en cuenta los electrones? Es la carga. Aquí va a poner carga. Listo. Vamos. ¿Habrá entendieron todos? Muy bien. ¿Estamos bien o estamos mal? Encuentro que... Al realizar la suma y ustedes verlas, creo que les puede quedar un poco más... claro, ¿verdad? Esta clase voy a hacerle un poco más lentito, porque... ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. ¡Yay! Perfecto. Voy a poner... Perfecto. Como les digo, esto ustedes lo ven, ¿se acuerdan al tiro de mí? Listo. También esto podrían... Tener sus propios resúmenes de esto. Sí que pueden encontrar los... Para sacar los electrones, se le resta o suma siempre al número atómico cierto. Cierto. Es exactamente eso. Por ejemplo, si aquí fuera un número negativo, se le sumaría, porque son electrones, está cargado negativamente. Y todos esos ejemplos están en la clase anterior. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que pasa con este caballero que está acá. ¿Cómo se dice su apellido? No sé, soy muy mala para idiomas medios... ¿Alemanes? Gringos. No sé qué será, ¿eh? Pero este caballero de acá, que no se logra ver... Ahí. Ahí está la piedra. Perfecto. A ese sujeto se le ocurrió, de todo lo que hablamos la clase... La clase... La clase pasada. Asociar esto a través del principio de la incertidumbre y el mismo realizar un modelo. Como yo les explicaba, el método científico... que se utiliza comúnmente en... en las ciencias, corresponde de que... el científico muchas veces no tiene una data larga de vida y deja su investigación a medio camino. Así que años después, viene otro... Se dice Schrödinger. Toma esto. Es... Se van a gustar de mí, ¿eh? Es... Schrödinger. Schrödinger. Bueno, Erwin. Muy ahí a los chingeki no kyojin. Pero bueno. ¿Cómo no les alcanza esta data de vida? Viene otro científico y sigue avanzándola aún más. Y un dato aquí. Si ustedes ven este video en YouTube, si tienen alguna pregunta, déjenla en la caja de los comentarios. Siempre quise decir eso, ¿eh? Ya, pero déjenla ahí en los comentarios, lo voy a ver de forma inmediata y se los voy a responder. ¿Ok? Así que lo están viendo en YouTube. No teman en preguntas. Entonces, lo que habíamos visto en la clase... Clase. Pasado. Eh... Fue que la forma en donde estaban ubicados estos electrones era a través de figuras geométricas. No iban a estar todos en un mismo orbital, sino que ubicados, como yo les decía, así como si fuera una morita en diferentes lugares. Entonces, él tomó esto y dijo que esto era como muy cuántico, como muy misterioso, y lo comenzó a condensar a través de niveles y dándoles un nombre, un apellido, y aquí todo el sentido de la vida para lo que son los átomos. En sí, este modelo es el mecánico cuántico, el que es válido actualmente, pero ya más allá de esto, sigan investigaciones muy vigentes, muy importantes para la ciencia, pero que no les va a entrar en la PCO. Por lo tanto, como todo lo que yo les expliqué la vez anterior, tiene sentido, porque esto va ubicado en niveles, a través de estas figuras, este caballero comenzó a... a su principio de la incertidumbre, a su modelo, a corresponder a diversos detalles o bases, básicamente. Primero veremos lo que es en los números cuánticos. ¿Ya? Como yo les decía, cada orbital o cada nivel de energía va a tener su nombre y su apellido. En este caso, simboliza a través de letras y números. Esto, todo lo que yo les voy a comentar, quizás no sea mucho bla bla, aunque siempre hablo mucho, pero esta información es muy acotada. ¿Ya? Y yo les dejé en el PPT toda la información necesaria para entenderlo muy bien. Aún así, si tienen dudas, me lo pueden consultar. ¿Ya? ¿Por qué? Las preguntas relacionadas a la PCO con esta materia son muy extensas en analizar. Por lo tanto, si ustedes quieren tener un buen puntaje, necesitan saber esto de una forma muy teórica. Por eso yo les dejé como... cuadros informativos, mucho texto también en las diapositivas, para que luego ustedes, como una forma de estudio, que me pidieron la otra vez, lo dejen directamente en un resumen. ¿Ya? Como dentro de las primeras cosas que ustedes aprenden de las ciencias o de la química. También, primera clase que tengan de la Universidad de Química van a ver esto. Sí o sí, pero de una forma mucho más rápida. Porque ya lo dan por sabido toda esta materia. Gracias por los follow a todos. Bueno, ¿no hay más dudas? Los números cuánticos corresponden a la totalidad de los orbitales disponibles para tener un número de electrones determinados. y estará dado a través de esta fórmula que ustedes ven aquí en el recuadro amarillo, naranja, amarillo. Entonces, el valor que tiene L en este caso, si es de, si es cero, va a tener un solo orbital, y así como ustedes pueden ver, los siguientes números. No se los aprendan de memoria, porque solamente vamos a ver hasta el 3, el valor de L en este caso, y el número de orbitales 7. Más allá de eso, no nos vamos a meter porque, no, no preguntan esto. Así que este caballero, como pueden ver acá, al realizar esto que es un método anfaut, 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 bueno, indica que cada nivel va a tener su número y su letra. Es decir, que el subnivel S va a tener un orbital y un número máximo de electrones 2. Es decir, como yo lo he mencionado la vez anterior, y también hubieron, hubieron muy buenas preguntas, mencionadas. ¿Puede existir el caso que estén dos electrones juntos? Yo les dije, no, porque cada orbital va a tener sus electrones y su espacio cuántico. Es decir, que si estamos en el subnivel S, que es el más cercano al núcleo, es el primer orbital, va a tener solamente dos electrones. Es decir, uno ubicado a cada lado. No es necesario que estén juntos, va a estar uno ubicado a cada extremo. Esto se ha explicado a través de las figuras geométricas que les presenté en la clase anterior. Si ustedes no han visitado todavía esa clase en YouTube o no lo vieron, no se preocupen, porque esto es como algo muy geométrico que no les va a entrar, ¿ya? Pero sí es importante que estas tablas ustedes las tengan muy presentes. Esto es lo más explicativo que encontré y muy resumido. ¿Por qué? Los números cuánticos, el número principal, corresponderá al tamaño de los orbitales, como yo les mencionaba, pero es un número directo que ustedes pueden sacar a través de la tabla periódica. Y en la próxima clase vamos a analizar. Número cuántico secundario, que es el L, corresponderá, si está en el valor de L, 0, va a ser S, P, creo que así, D y L, se va a estar. Sí, igual van a subir a esta clase, pero no, la retroceda. No se preocupen. Ahora sí, ahora sí, vamos. Ya, ya, ya. Yeah. No, 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 no te preocupes. Cualquier duda, cualquier cosa me dicen, time muy latera, avanza, me dicen. ¿Ya? El número cuántico magnético es el M, ya simbolizado con la letra M. Determinará la orientación espacial que tendrá en los orbitales este electrón. ¿Ya? Su valor puede ser negativo o positivo. Como ustedes pueden ver, acá hay una tabla que en el valor de N1, el L será 0 y el M será 0. Pero en cuanto al 2, ustedes van a tener el S y el P. ¿Ya? Eso significa de que los valores de M, que es el número cuántico magnético, puede ser negativo, 0 o más 1. ¿Ya? En el 3, ya es un poco más extenso, pero siempre, usualmente, las preguntas de PCU van a llegar a los valores menos 1 y más 1. ¿Ok? porque es importante ver esta orientación en el espacio porque es una pregunta clásica ya para la PESU, quizás no tanto para la universidad. Pero es muy importante saber de qué. Primero, estos están ubicados en niveles diferentes, en la parte cuántica de la química. cada orbital va a tener su letra S, P, D, O, F, etcétera. Y a la vez, estos electrones van a estar ubicados ya sea negativamente o positivamente. ¿Ya? Vamos a tener dos electrones a cada lado, o así, o así, y estos pueden indicar que sean hacia arriba o hacia abajo. En cuanto al spin, menciona lo mismo, indica el giro que presenta un electrón, porque estos no van a estar quietos, sino que se van a estar moviendo. Y como yo les daba el ejemplo de la clase pasada, en cuanto que es un salto cuántico, es que este electrón va a estar en constante movimiento y cuando, o simplemente, al estar sin contacto con ningún electrón, tiene que presentar algún valor, porque son electrones, tienen carga negativa y son muy importantes que estos estén en constante interacción, si al final están vivos. ¿Ya? Este giro puede ser en el mismo sentido de las aguas de reloj o en sentido contrario. Pero en fin, el spin puede ser más un medio o menos un medio. Puede resultarles muy extraño todo lo que yo les estoy diciendo, pero a la práctica es muy sencillo y muy fácil de ver. ¿Ya? Esos números cuánticos entonces determinan las características del estado del electrón movimiento posición ETC. Exactamente. No, mejor resumen que ese no hay. Tienes toda la razón. La mejor tablita que pude encontrar directo a sus apuntes se lo pegan en la frente o mejor aún si tienen, no sé, lo imprimen, lo hacen un resumen, pero esto es lo más importante que ustedes tienen que aprender para sus buenos puntajes en la PSO. pero como este caballero aquí no quería hacer todo tan sencillo, todo tiene una explicación un poco más allá. Entonces, de lo macro que estamos viendo ahora de valores negativos y positivos, nunca los había visto. ¿Nunca los habías visto? Siempre están dentro de las primeras preguntas, ¿eh? Quizás, mira, en la segunda diapositiva después de esta vamos a ver en qué se puede utilizar, ¿ya? Puede ser una pregunta teórica de qué es el número cuántico principal, indíquelo, o puede ser algo de mucho más análisis, ¿ya? Y a la vez, si están después en la universidad, les van a salir sus cuantas preguntas de esto y van a responderla de forma inmediata. Aquí habrán asistido a las clases de Fabi, y mías. Y al número cuántico magnético representado por el M. Como les mencionaba, cada órbita tiene su letra S, P, D y F y esta imagen de acá también, directo a sus apuntes y con muy complementario a lo que yo les estoy mencionando. Realizar esta forma de cuadraditos con los números abajo negativos y positivos, a ustedes les da una mayor claridad de lo que estamos trabajando, ¿ya? Porque los Spines, estas flechitas que quizás algunos de ustedes han visto, tienen que tener una ubicación correcta. Y a la vez, muy buenas preguntas aquí pueden sacar la PSU para ustedes confundir. Es decir, esta materia es muy sencilla, necesitan, como yo les estoy aquí entregando en este power, muy complementario, saqué de mis powerpoint de la universidad, así que mejor material que se no pueden tener, más de unos buenos pro universitarios que encontré ahí. Aquí hay de todo, pero muy concentrado a lo que ustedes necesitan saber, si tanto bla, bla. ¿Qué pasa? L si es igual a 3 será una orbital de tipo f, quiere decir que es la parte de abajo, ¿ya? Por lo tanto, m tendrá los valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. ¿Para qué ustedes necesitan esto? Es para rellenar estos cuadritos. Si ustedes ya lo vieron en la educación media, el profesor les debió haber pasado esto, en el caso de que no, lo vamos a aprender el día de hoy, ¿ya? A la pregunta a ustedes, yo nunca he visto este tipo de preguntas, pueden hacerlo porque va dentro del temario, yo no le estoy pasando acá cosas porque sí. Estos cuadraditos pueden ser un muy buen indicativo para ustedes en el momento de cuando tengan este tipo de preguntas, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, en poder desglosar y saber la respuesta correcta, ¿ya? Y es puros dibujitos, ¿ya? A ustedes no les cuesta nada en hacer un par de cuadrados y en colocar los espines de forma correcta y eso lo vamos a ver más adelante. Pregunta PSU del año 2020. Mentira, 2019. 2019. Aquí hay una pregunta, de hecho esta fue la primera en en esa ¿cómo le llama? ¿Folleto? ¿Formato PSU? En fin. El número cuántico magnético simbolizado con M. ¿Qué describe? Si estuvieron prestando atención y si no, no importa, se le vuelve a explicar. ¿Qué es el número cuántico magnético? Algunos me habían pedido a la vez anterior que les leyera. Será la distancia promedio entre el electrón y el núcleo, la forma geométrica del subnivel de energía, el giro del electrón sobre su propio eje, la orientación del orbital en el espacio o el nivel energético del orbital atómico. Si yo les voy a soy muy lenta en esto pero ténganme paciencia. Vamos a hacer una encuesta. Algo rápido. Esto vale solamente dos preguntas el día de hoy pero para que vean que sí sale con esta nueva. Ahora lo vemos en el chat nomás. Vamos a hacerlo como corresponde si no Favimad me pega. A ver esto. Pregunta 1. Si se ganan los puntos también creo que la opción de la encuesta también se vota con puntitos. veamos si funciona no lo haga Favimad así es gramático ya ahí va corriendo el tiempo denle denle jueguen arriesguense gasten sus puntitos estamos luchando por el partner así que ay 81 personas va 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 de 20 oh ya ok están subiendo se nos cayó un grande no 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 si es broma es broma es broma es que lo ideal es que seamos interactivos verdad y ustedes también vean que todos opinan de una forma diferente y además nos damos la facilidad de a través de esta encuesta de que ustedes puedan ver el por qué se vota más de uno que de otros y a la vez yo también puedo ver por qué sería la D la D o la E las otras descartadísimas está bien exacto todos voten y todos manden ahí una una fotito en a su a su instagram promocionando el preu mándenlo a los grupos del colegio no sé creo que es una buena instancia para aprender como les digo aunque inclusive lo que les pasa a la cata y el fabián les entra a la universidad aunque ustedes no lo crean tener una buena base en cuanto a estos conceptos básicos les da una buena chance de despreocuparse un tanto de los ramos de primer semestre creo que ya no van a haber más votaciones nos encontramos con B D y E y ahora como hago esto aquí ya la respuesta correcta yay si es la D ya para los que preguntaban no yo nunca había visto sí lo hacen teóricamente esta es no la explicación se la voy a leer porque yo tengo un profe que me hizo clase hoy día de calor y la verdad es que a mí no me gusta que me lean los PPTs pero vamos a hacer para responder esta pregunta correctamente debes recordar la definición del número cuántico magnético te lo dice la del DEMRE en este caso señor PSU que debes saber esta parte teórica que como yo se los dije aquí está muy resumido y justo al clavo frente a estas preguntas entonces una vez que ya reconozcamos cuál es la opción correcta nosotros nosotros primero debemos saber que el número cuántico tiene relación con la orientación espacial de los orbitales ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Segue la pregunta? ¿Esta? No entendí bueno era la encuesta ah ah bueno se elimina suela no soy tan experta en el OS pero ya si era la D y los valores que se le asignan al número están definidos por el número cuántico secundario o sea el L ya los había mencionado anteriormente como ustedes ven acá aquí hacen estas tablas que yo les mostré en una sola porque el orbital S tiene el valor L igual a 0 M también va a ser 0 el número de orientación 1 y si se dan cuenta el número de orientaciones son números primos así que también pueden hacer una relación matemática aprenderse esto es muy mecánico ustedes pueden hacer esta tablita mil veces o aprendérsela a través de folletitos se los pegan en la frente y van así a la prueba de la PSU para que tengan un buen puntaje no mentira déjenlo en un resumen para que ustedes puedan recordarlo fácilmente y hacer como un poco de mnemotecnia porque claro esto es como una línea numérica una línea recta tenemos los negativos los positivos y el centro el 0 pueden utilizar muchas formas de cómo aprenderse pero al final sí esto va a que indica el número de orientaciones que presenta el orbital en el espacio ¿ya? estaban muy bien los que respondieron la D ¿por qué no sería la B? porque dice aquí la forma geométrica del subnivel de energía la forma geométrica va como ya más para el tema de si fuera lo vemos acá indica la forma tridimensional ¿qué son las orientaciones? mira ¿qué les indica a usted una orientación? una orientación es o mira ¿sabes qué? puedes decirme dónde queda esta dirección y mira ¿sabes qué queda en tal calle? no, pero ¿puedes decirme algo para yo poder orientarme? no, mira dirígete cinco cuadras al frente vas a ver un árbol y está ahí básicamente una orientación o las orientaciones que posee el electrón es dónde están ubicados en el espacio como yo les había mostrado la clase pasada o se los muestro aquí en una forma de niveles si se dan cuenta estas pelotitas medias raras que al final en el nivel F son como moritas es porque estos electrones están ubicados en el espacio como si fueran globitos ¿ya? están ubicados en diferentes espacios para no no toparse unos con otros y a la vez poder interaccionar con ellos una orientación quiere decir es el lugar donde ellos se encuentran ¿ya? ok ahí me voy a explicar un poco mejor entonces el número de orientaciones es dónde se ubica este electrón y qué tanto él puede orientarse porque por ejemplo si tenemos en el orbital S un número de orientación 1 significa que aparte de tener dos electrones en S no se van a poder moverse más allá porque son solamente dos no va a poder entrar un tercero porque no cumple con ese número del orbital si es S solamente va a poder aceptar dos electrones por lo tanto el nivel de la orientación va a ser uno puede ser un poco confuso pero no se enreden más insisto esta tablita de acá de memoria la tiene muy presente para el resto de los ejercicios ok como ya tenemos la respuesta ahí se la dejé ahí muy en claro el número cuántico de spin nos puede indicar aún más de lo que es esta orientación que nos hace aquella pregunta de qué son la orientación se pueden ver fácilmente en los spins ya un spin se hacen como flechitas ya indican la orientación si va hacia arriba o va hacia abajo pero a la vez nosotros podemos verlo de una forma sencilla a través de una tabla periódica ya corresponde con y saca el sentido de giro del electrón en un orbital van hacia arriba o se mueven hacia abajo ya les colocaron que si el electrón estaba desapareado es decir solito y va a corresponder al número positivo un medio a la diferencia si estaba apareado menos un medio alguna nemo técnica aquí para aprenderlo es muy difícil porque uno puede pensar que como está desapareado va a ser negativo no nos enredemos y dejemos que esta esta fotografía que ustedes ven acá es una ley ya es positivo un medio cuando está desapareado y negativo cuando está apareado ok como podemos ver esto cuando nosotros realizamos el desglose de un elemento a través de sus cargas del número cuántico el número atómico podemos ver que si nos indica que el último que está en la lista es un 3p1 el 3 nos va a indicar el número cuántico principal el n la p nos indica el número cuántico secundario y ese 1 nos indica la cantidad de electrones existentes en ese orbital es decir que si nosotros tenemos un 3p4 el n es igual a 3 el l es 1 porque estamos hablando de p el m sería menos 1 porque eso si ustedes se dan cuenta aquí tenemos que ubicarlo dentro de estos cuadraditos ya así que las pruebas me realizan esto no se van a demorar mucho y el s es menos 1 medio porque estamos hablando de que 4 es un número par y está apareado o sea vamos a encontrar que ese electrón va a estar llenito no le va a faltar ningún electrón más para complementar ese orbital este ejemplo que yo les di acá puede ser una pregunta muy sencilla les pueden preguntar o el spin o el número magnético o cualquier dato ya como se dan cuenta no tienen que calcular nada es un dato directo que ustedes van a sacar de solamente ver el desglose de lo que ocurre dentro de este elemento pero aún todavía no les he indicado como lo deben hacer ya así que vamos a ello todo lo que yo les expliqué es porque es una información muy sencilla para las configuraciones electrónicas como sabemos si está apareado o desapareado lo vamos a saber con el último número del desglose de este creo que pude haberles puesto una diapositiva más para poderles explicar esto pero básicamente este 3p4 significa de que este elemento tiene tantos electrones y el último número 1s2 2p2 2p3 3s2 1 hace todo el desglose quizás ahora me van a encontrar que estoy muy chamullando pero no se preocupen de eso aquí la parte importante de esta diapositiva es ver el número cuántico del spin más adelante ustedes van a saber cómo llegar al 3p4 lo importante es que estos números de acá solamente se pueden ver con el último número con la letra de lo que corresponderá a ese electrón pero por qué bueno este es el por qué porque todo va a la configuración electrónica que es la distribución de los electrones dentro del ato ya y tiene algunos principios como ustedes ven se realizó un diagrama de aufau aufau bueno que es este de aquí ya que ustedes también lo pueden encontrar en sus tablas periódicas ya este diagrama indica que a medida que aumenta el n el espaciamiento entre los orbitales se hace mucho más pequeño es decir el espaciamiento cada vez van a estar más juntos y esto siempre va a ir hacia arriba 1s 2 2s 2p3 2 3s 2 dss 2 y así hacia arriba ya cada s el p el d y el f van a contener un número diferente de máximo de electrones que son los que yo les mostré aquí número máximo de electrones 2 6 10 y 14 ya quizás pueden estar un poco perdidos ahora no se preocupen de verdad que no se preocupen porque yo les digo que necesito enseñarles toda la parte teórica de hecho les estoy enseñando exactamente igual que como me lo enseñaron a mí y no no lo vean como de una forma extraña porque la cuarta clase les voy a hacer muchos ejercicios de esto y a la vez con su explicación correspondiente me acuerdo que la tabla está dividida en metal y no metal o nada que ver exacto los alcalinos los alcalinotérreos los metales los no metales etc aparte si ustedes tienen buena memoria o cuando estudian tienen presente una tabla periódica pueden ver que ya no es necesario hacer todo eso de 2 1 s2 2 s2 2 p6 no es necesario porque ya la tabla periódica donde estén ubicados ustedes pueden saber cuál es su último numerito por ejemplo si tomamos esta parte de acá puedo dibujar puedo rayar yey puedo rayar ya ese que está ahí en rojito 2p2 significa que ya ustedes tienen todos los datos que yo les mostraba anteriormente ya si bien no tenemos el número de acá el 4 ustedes ven ahí wow he aprendido algo nuevo de esto no tenemos ese 4 es porque eso va a corresponder en el si es hidrógeno helio litio berilio boro carbono nitrógeno oxígeno fluor neón si es fluor ustedes solamente tienen que contar a través de este diagrama con la mente a 1 s2 2 s2 y todos esos números que están arriba corresponde al número máximo de electrones es decir si estamos hablando de fluor tenemos que llegar al número 9 y para eso al hacer este cuadradito de acá que puede ser un tanto enredado pero es súper sencillo ustedes pueden identificar cuál ese último número que corresponde a ese 2p por ejemplo 1 ya 2p1 que correspondería a la bueno no lo puedo rayar ahora no importa con ese ya dato listo sacado directamente de la tabla periódica por dónde está ubicado el elemento ustedes pueden saber el número máximo de electrones el número cuántico en los orbitales y si están apareados o desapareados para qué es importante saber el spin es para saber si pueden recibir o dar electrones ya no se asusten de verdad esto no 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 es difícil ya no te perdiste vamos de nuevo a la última pregunta que realizaron es que nosotros tenemos una tabla periódica conocida por todo el mundo ya como a ustedes no se les presenta la tabla periódica ustedes sí pueden tener muy estudiado acá dónde están ubicados aunque sean los primeros 10 elementos de la tabla periódica o sea ustedes ya saben esta figura como hacia abajo así luego así como si fuera una casita un castillo ya que primero siempre va a ser el hidrógeno luego el helio litio verilio boro carbono nitrógeno oxígeno flor neón ya el neón que sería un gas noble lo importante lo importante de saber esto es que yo les mencionaba de que si hay una pregunta en la PCU nosotros necesitamos saber cuántos electrones tienen y nosotros lo podemos saber a través del número másico y el número atómico y a la vez si tiene alguna carga o no pero podemos saberlo de una forma mucho más sencilla si sabemos dónde está ubicado en la tabla periódica es decir que si estamos hablando del neón nosotros ya sabemos que tiene 10 electrones no te preocupes todavía explica el neón tiene 10 electrones se corresponderá a que mediante el diagrama de Asphalt nosotros podemos identificar a ver 1 S o mi pulso es de los dioses más 2 S 2 y se preguntará ¿por qué 2 es el máximo? es porque solamente el S va a contener 2 electrones luego viene 2P 6 más ¿cuánto llamo ahí? 6, 7, 8, 9 ¿verdad? luego viene el 3 S 1 6 ¿cuánto tenemos ahí? pura matemática 10 10 3 S1 3S1 ya estamos acá entonces ya dense cuenta de esto que no le estoy mintiendo aquí no le estoy diciendo nada a ver con el neón vamos a sumar estos de aquí arriba 2 no mentira aquí S S y S suman 10 significa que yo tengo 10 electrones y a la vez y a la vez a la ubicación de la tabla periódica el neón está ubicado que su último numerito este va a ser 2P no le estoy mintiendo 2P 2P pero a la vez nosotros necesitamos saber el último número que quedó acá porque vamos a realizar el mismo mecanismo acá ¿cuál sería el N? N sería igual a 2 y creo que eso nos alcanza el 2 va a ser el N luego nos dice que el L es igual a 3 cuando está en P mentira va a ser igual a 1 es mentira va a ser igual a 1 igual a 1 si es 6 es un número completo por lo tanto su spin va a ser un medio menos un medio porque está apareado ese va a ser el S y luego el M va a ser la ubicación que nosotros le demos acá entonces si yo vamos a hacer no aquí copiar llegar me voy a hacer esta imagen que tengo acá lo voy a dibujar los cuadraditos que eso fue lo que yo les mencioné y vamos a ubicar los spins que me estoy adelantando a la materia pero seríamos 1 para abajo para arriba para abajo 3 1 2 3 4 5 6 significaría que está en el 1 2 3 4 ah no mentira 6 está aquí 1 2 ahí está completo quiere decir que el spin va a ser o sea mentira el número cuántico el M no se vea ya no se alcanza a ver y si les achico esto le damos ahí sí ya un poquito más chiquito me va a hacer más ya Florencia para eso sirve y estas son preguntas de clásicas que que hace en la PCO pero como ustedes probablemente nos acuerden no se van a acordar de cómo queda la tabla periódica por los nervios y demás no se preocupen yo les voy a enseñar la confiable pero este diagrama pegaba en la frente también o se lo saben de memoria 1 S2 2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 y así ya recordando que el numerito de arriba son la cantidad de electrones hoy se los mostré recién para el no ya todo esto porque se los digo porque la configuración electrónica va a base de tres principios el principio de mínima energía exclusión de Pauli vamos a hacer más ejercicios sobre esto otra clase cierto sí la cuarta clase vamos a dedicarnos a full hacer ejercicios con explicación así no es como que ustedes se sientan amenazados de que esto va a ser una prueba para nada ya van a explicar pero más ya al detalle es como en este caso yo no les voy a decir no si ustedes miran la tabla no vamos a ir directo a hacer los ejercicios igual como los hace el el Fabián ya entonces el principio mínimo de energía corresponderá a todos los electrones que forman parte de un átomo clarísimo y que adoptan cuatro números cuánticos como ustedes pudieron ver la S D y la F S P D y F pero aparte de eso los electrones van a ir ocupando los orbitales que tienen menos energía cuando se llega al nivel D no se puede rellenar completo antes de completarlo hay que bajar un nivel y después volver a rellenarlo no cuando se llega al nivel D no se puede rellenar completo antes de completarlo hay que bajar un nivel después volver a rellenarlo no se entendí cuando cuando ustedes rellenen esto de acá ya va a base también de principios que se lo estoy explicando ahora ya pero cuando no se puede seguir rellenando el P en efecto tienen que ir al D y si no al F ya pero los Spines están ubicados de una cierta forma que va a ser explicado ahora ya principio mínimo de energía usualmente no lo preguntan pero es básicamente lo que nosotros hicimos recién este análisis ya el principio de exclusión de Pauli corresponde de cómo están ubicados estos Spines como ustedes pueden ver sus flechitas que van hacia arriba y hacia abajo está de forma correcta que ustedes los coloquen arriba y abajo ya no dos hacia arriba y no dos hacia abajo porque no tiene ningún sentido siempre tiene que ver uno cara arriba y uno cara abajo es así porque aquí dice solo dos electrones pueden coexistir en el mismo orbital atómico y deben tener Spines opuestos es así no les saquen más vueltas al tema porque no tiene mucho sentido vino el caballero aquí Pauli y dijo esto va hacia arriba y esto va hacia abajo y así es de la forma que ustedes van a rellenar estos cuadraditos que yo les mostré en delante ya viene muy correlacionado a lo que yo les estaba diciendo que el orbital S es el orbital número 1 va a tener un número máximo de electrones 2 por lo tanto ustedes solamente pueden ubicar un spin hacia arriba y un spin hacia abajo lo mismo que en 2S2 recuerden el número que les está acompañando que en este caso aquí es 1 2 2 y bueno no tiene 3 es para indicarnos cuál es el n ya el número principal no tiene absolutamente nada que ver con el número de spines ni demás no números de spines siempre van a ser dos totalmente opuestos en su sentido ya y a lo que a ustedes les interesa es saber el numerito que está aquí arriba porque está en amarillo ustedes pueden saber el número de electrones que contiene tal elemento ¿ya? el principio de máxima multiplicidad de Haum indica cómo se van puede quedar uno solito sí puede quedar uno solito completamente solito pero recuerden la forma de rellenar esto siempre va a ser hacia arriba y hacia abajo ¿ya? que les voy a mostrar cómo en delante en un momento más el principio de máxima multiplicidad de Haum indica cómo se van a ubicar estos spines lo importante acá es verlo como si ustedes estuvieran en una micro este fue el ejemplo que me hizo a mí un profesor muy viejito que imagínense que los electrones aquí son medios exquisitos para ubicarse ¿ya? no se van a sentar en cualquier lado estos electrones al momento de interactuar entre sí van a ser ley de vaso no sé qué es ley de vaso pero imagínense que esto es una micro seamos muy didácticos en aprender estas cosas chicos cuando ustedes se suben a una micro les pregunto a ustedes ¿dónde ustedes se sientan primero? usualmente o donde se sienta la mayoría de la gente estos son asientos al fondo ¿verdad? al fondo ¿y dónde más? ¿ustedes prefieren ir para el pasillo o para o para la ventana? es como muy didáctico si eso es una micro y esos cuadrados son asientos para la ventana ¿verdad? porque es mucho más atractivo ¿ustedes creen que los spines van a pensar diferente a ustedes? para nada los spines también prefieren ir para el lado de la ventana y a la vez un spin se va a centrar o sea una persona cuando se sienta al lado de la ventana y tiene la micro sola imagínense ustedes acá este es un spin se van a sentar de casual o está lleno se van a sentar al lado de la otra persona o van a preferir sentarse atrás solitos donde esté vacío veo aquí claro que se van a sentar no van a incomodar a otra persona los spines prefieren lo mismo entonces cuando los spines entran en todos en sus tablitas van a entrar siempre en orden y odiándose entre sí porque los que van hacia arriba se van a querer sentar solos pegados a la ventana mientras que cuando la micro se rellene no van a tener otra opción que los spines que van subiendo se tengan que sentar al lado del spin que va hacia arriba porque no tienen donde no se van a ir parados van a ocupar el asiento de al lado pero como están enojados van a estar hacia abajo y así van a ir rellenando la micro hasta que esté completa ¿ok? frente a ese ejemplo los spines también entran en orden y como no pueden ir ambos hacia arriba por el principio de Pauli estos van a ser ubicados siempre primero hacia arriba y luego hacia abajo así que sí pueden quedar solitos ¿ya? la forma correcta que ustedes ven acá para el oxígeno y si se cumple el principio de máxima multiplicidad o el de la micro siempre se van a acordar de eso como ustedes ven acá primero rellenamos el 1S el que va hacia arriba y luego el que va hacia abajo luego para el P podemos ver que tienen subniveles X, Y y Z siempre se van a sentar apegados a la ventana hacia arriba en este caso como es el oxígeno vamos a contarlos primero relleno 1 2 3 4 5 y para que sea oxígeno necesito un electrón más y el único espacio donde hay es hacia abajo 6 no puede ocurrir que en el caso de P que tiene subniveles que X y Z se ubiquen de esta forma porque tienen el PZ y tienen que ocuparlo o sea el spin que va subiendo acá que está enojadísimo no debería estar acá sino que debería estar ocupándolo en el Z o simplemente si se lo quieren aprender de una forma mucho más académica los spinners tienen que siempre ir hacia arriba y luego hacia abajo en la ubicación de los orbitales o niveles de energía ¿todo claro con esto? ¿por qué van hacia arriba y por qué van hacia abajo? y igual les dejé dos ejemplos del por qué era así así los spinners piensen que son igual que los seres humanos así como no se van a sentar al lado de otro van a siempre preferir el lado de la ventana ¿todo bien? ¿están vivos? bajamos la media repito el por qué bueno el por qué es cada spin está ubicado ya sea que ustedes hagan esto a través de cuadritos que ya se lo van a aprender ustedes de memoria y si no se los voy a repasar continuamente y cuando ustedes les hagan una pregunta en este caso oxígeno nosotros tenemos que ubicar los spins a través de cada principio que serían tres el principio de mínima energía el de Pauli que el Pauli lo único que te dice es que uno va hacia arriba y uno va hacia abajo y el de Haume que indica que los spinners van a ir entrando hacia arriba completando cada cuadrado o cada espacio del orbital y luego van a entrar hacia abajo pero recordemos el primer orbital siempre va a ser el S en el cual solamente va a poder contener dos electrones es decir vamos a rellenar uno y uno ¿ya? si no lo quieren rellenar de esa forma ignoremos esto y entremos todos los hacia arriba pero el oxígeno todo el mundo sabe que tiene máximo seis electrones entonces contemos uno es Px Pi y Pz dos tres cuatro y ahora vamos a los negativos porque ya está llena ya está llena la micro esto imagínense que es una micro una micro muy extraña como le faltan dos electrones más se van a sentar para el lado del pasillo en forma negativa hacia abajo cinco seis y tarán está listo si no fuera el oxígeno y fuera otro seguimos rellenando oxígeno ¿quién es después del oxígeno? hidrógeno el elite el hidrógeno nitrógeno el oxígeno el flúor flúor le seguimos rellenando acá uno más neón seguimos rellenando acá ya luego si no si ya no nos sigue cayendo la micro la micro se va a agrandar y vamos a seguir ocupando los de abajo que es esta tablita que yo les dejé acá orbital D entonces ya tenemos así tenemos todo esto relleno y va a ocupar ahora este orbital porque en efecto profe los subniveles de la micro de De Serian 5 exactamente las muy bien yo les indico acá ahí uno dos tres cuatro cinco y así van a ir rellenando de esta forma ¿ya? claro como el agua y que los espines es la cantidad de electrones que ustedes tienen que colocar lo que no entiendo es cómo indican la dirección del electrón en el orbital según qué cosas lo hacen y qué son los pi expa y pi cc eso lo puedo explicar a través de esto está la clase pasada un poco más interactivo esto ¿te das cuenta que aquí hay un círculo? ¿ya? y aquí en el P tienes dos círculos de hecho aquí cuando vas subiendo a nivel tienes como más subcirculitos es porque el átomo cuando ustedes lo dibujan lo voy a hacer voy a hacer esto muy chay aquí está el núcleo no quiere dibujar ya está el núcleo esto va a ir ubicado de esta forma así 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 y así ¿verdad? esto es como muy Jimmy Neutron entonces los electrones van a estar ubicados en estas cosas de aquí pero cuando estamos hablando del orbital S va a ser el núcleo esto no se lo tienen que aprender de forma muy práctica porque lo que a ustedes les interesa es ya la parte más numérica el orbital S solamente va a poder contener dos electrones hidrógeno helio porque tiene dos litio y ahí no puede seguir cayendo un tercer electrón hacemos otro orbital litio berilio y así ¿se dan cuenta? así lo vamos rellenando de forma muy gráfica eso va explicado de cómo están estructurados clase pasada tú me dices no entiendes cómo indican la dirección del orbital es cómo están ubicados en el espacio y tiempo que es a través de una figura geométrica que ya se los he mostrado pero no necesitan aprenderse eso sino que ustedes tense cuenta que ya la tabla periódica les facilita saber dónde están ubicados como imaginativamente lo que ya les indica donde esté ubicado en la tabla periódica va a corresponder a 2B o 2S 1S y ya está si no lo saben aún así pueden seguir el diagrama de AFAU para poder ir sumando cada electrón como ustedes ven aquí primero 1S más 2S y así van siguiendo luego este luego este este y así con la única precaución de que para poder continuar con esto más al infinito es que estos números que están acá arriba indican los números de electrones es decir sumados me van a indicar la cantidad de electrones y a la vez el elemento al cual estamos trabajando ¿cómo van ubicados estos? primero Pauli indica de que no pueden ir ambos hacia arriba sino que tienen que estar ubicados en espacio a través de uno hacia arriba y uno hacia abajo como si estuviéramos rellenando una micro si no entiendes lo que por qué pasa PXPYPZ es porque en P ubicado de forma geométrica hay tres subniveles es decir es muy muy geométrico esto muy al dibujo pero no es necesario ustedes igual como me dicen mis profesores en la universidad no le busquen la quinta pata al gato porque hubo un caballero una señora que investigaron esto por muchos años y si a ustedes les indica cuántos son los electrones les hace una pregunta de tal elemento ustedes directamente váyanse con los conocimientos aprendidos en esta clase o en sus colegios y ocupen todos los principios a través de esta forma muy gráfica que es dibujarlo hagan los cuadritos coloquen PXPYPZ y así sucesivamente rellenen los cuadros como les indicó hacia arriba y luego hacia abajo luego con eso ustedes pueden identificar todos los datos que les puedan preguntar ¿ok? o no que si aún así no igual no se asusten porque esto se le puede ir mucho más a la práctica ¿ya? al final ¿cuál es el sentido de todo esto? igual fue muy muy buena onda les dejo aquí los cuadritos que salvan más de una vida estas configuraciones se pueden ver a través de una tabla que ustedes se las pueden aprender pero no es necesario porque como les digo rellenar esto es de una forma muy sencilla y como les digo a la práctica pueden soltar un poco más la mano y entenderlo mucho más eso se va a ver en la cuarta clase así que perdónenme no entendí un poco un poquito pero igual repasaré sí repasen muy bien y saben cuál es la forma ustedes no solo aprendan de memoria no gasten tanto tiempo en entender algo que lo estudiaron muchos científicos a lo largo de muchos años ustedes vean esta clase tomen este powerpoint vean estas tablas que me costó mucho encontrarlas estuve toda la semana realizando este powerpoint para que fuera muy justo y preciso a lo que ustedes necesitan saber no necesitan mayores definiciones ni descripciones porque lo importante es saber rellenar estos cuadraditos para preguntas en menos de 5 minutos son preguntas directas ¿dónde encuentras este PPT? cuando el Fabián lo suba a su página del preo universitario que siempre indica el inicio de cada video si no coloca interrogación redes y vas a poder ver la página donde está el preo que ya está la clase anterior subida ¿ya? así con esto es un muy buen resumen para la prueba de la PCU y también para la universidad como yo les indico cuando uno ya tiene más manejo de esto puede hacer una configuración condensada que ustedes cuando lo vean en la PCU probablemente esté de esta forma que es la que está aquí abajo ¿ya? yo se los voy a enseñar a cómo leerlo así que no no se asusten básicamente la configuración condensada es porque cuando hay una coincidencia en la tabla que nos entregan hay una coincidencia en la tabla que nos entregan si les entregan una tabla siempre utilicen todos los recursos que ustedes tengan pero esto ya los dan por sabido en fin los las abreviaciones corresponden porque espera un momento ahí sí cuando ustedes para que no hagan 2S2 2PCI y todo lo demás que es así de largo se le puede abreviar a través de los gases nobles como ustedes pues neón el argón el criptón el xenón y eso ¿ya? y luego utilizar los demás pero esto es como para simplificar básicamente si ustedes se dan cuenta el magnesio para no hacer todo el 1S2 porque esto ya está completado en el neón aquí ya nos indica de que esto tiene 10 electrones más S2 chiquitito de acá 2 ¿se dan cuenta? 2 podemos sacar fácilmente pero a la vez no nos compliquemos tanto con esto porque probablemente esto se lo den y ustedes tengan que sacar como ya más a la lectura de que por qué nos están colocando esto como esto final y básicamente es para poder analizar esto que yo les mostré acá si esta clase no yo no les mostré estas cosas por nada y con ese análisis son preguntas clásicas vamos un poco más ¿cuánto dura la clase? ya no queda mucho de verdad que no queda mucho casi nada no te vayas el ejemplo que ustedes pueden analizar y quizás conversar la siguiente clase ¿ya? básicamente cuando nos entregan el carbón ya sabemos que el Z es igual a 6 es decir posee 6 ¿qué más que eso? toma el oxígeno pero veamos esto de acá 1S2 2S2 2P2 2, 4, 6 6 electrones total de electrones el último nivel de energía corresponde a 4 electrones de valencia que era lo que indicaban ahí en el chat de por qué sirve aprender esto y a la vez si sabemos ver la tabla periódica podemos identificar que está en el grupo 4 de la tabla luego si nosotros realizamos de forma correcta la ubicación de los spins nos podemos dar cuenta que esto está ubicado en 2 5